El Colegio de la Frontera Azul realiza un proyecto de investigación importante en siete estados del sur sureste de México para integrar un inventario nacional de humedales y conocer en qué condiciones está su nivel de aprovechamiento y cómo están protegidas. El investigador de COSUR y líder de este proyecto, Everardo Barba Macías, señaló que realizan un diagnóstico para la habilitación y clasificación de los humedales para ver también sus amenazas y proponer estrategias de conservación, monitoreo y restauración. Indicó que solo en Tabasco se estudian alrededor de 80 humedales, entre ellos los pantanos de Centla. El día 2, que es el día propio de ese otro evento a nivel nacional que organiza la Conagua y que vamos a presentar los proyectos a nivel nacional que estamos contribuyendo con el inventario nacional de humedales. En este caso, su servidor está llevando a cabo o lidera el proyecto Atlas de los Humedales del Sur Sureste de México. Entonces, vamos a presentar los avances que tenemos. Estamos atendiendo siete estados del sureste mexicano, incluidos Tabasco. Estamos hablando más de 480 humedales que se llaman transfronterizos y cerca de 41 o 42 áreas naturales protegidas. Entonces, estamos hablando más de 500 humedales en el sureste. ¿En Tabasco cuántos son? En Tabasco estamos hablando de alrededor de 80 humedales transfronterizos y uno, un área natural protegida, pero la más importante de la región y de Mesoamérica, que es el área de pantanos de Centla. Puntualizó que este proyecto dio inicio en 2022. Lleva un avance del 50% y esperan que este año se concluya en su totalidad el estudio. Estamos justo por arrancar la segunda fase, donde vamos a terminar, esperemos este año, en su totalidad. Es terminar de monitorear algunas humedales que nos hacen falta delimitar y clasificar y evaluar en campo. Y después vamos a tener varios ejercicios, talleres con público, especialistas, gobierno y ciudadanos en general que habiten en estas zonas para detectar cuáles son las amenazas y establecer o dar pautas de qué se puede hacer en esas humedales, ya sea conservación, rehabilitación, restauración. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.